Christopher, Richard, eres tú Joel, eres tú Eric, eres tú Sabdiel Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada Todo el tero a la izquierda no me ve Con ustedes, sí, en, D.O. Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Creo, creo, creo en mí